El presidente de Sudáfrica deberá devolver parte de los 15 millones de euros que gastó en la reforma de su residencia privada. El Tribunal Constitucional le ha dado un plazo de 105 días, poniendo fin a un caso que le ha perseguido durante cuatro años. Jacob Zuma, amparado en su mayoría parlamentaria, ha desoído el informe de la defensora del pueblo. El presidente del Tribunal Constitucional ha leído el veredicto alcanzado por unanimidad, en el que se afirma que Zuma no cumplió, defendió ni respetó la Carta Magna. El tesoro público, ha dicho, determinará el coste razonable de las obras que no fueron destinadas a mejorar la seguridad de la residencia del presidente en Acantla. Estas obras consistieron en la construcción de un centro para visitantes, un anfiteatro, un establo para vacas, un corral para pollos y una piscina. El principal partido de la oposición ha anunciado que presentará una moción de censura para conseguir la marcha de Zuma. Una destitución que tiene pocas posibilidades de salir adelante, puesto que el presidente cuenta con el apoyo del 60% del comité ejecutivo del partido gobernante. Zuma llegó al poder en 2009 después de que la fiscalía retirara los más de 700 cargos de corrupción que pesaban contra él. Zuma llegó al poder en 2009. Zuma llegó al poder en 2009.